Creo que vamos a pasar nuestra quinta noche aquí. Estamos en un área al lado de un lago que se llama Lago C.I.R., que es de coña porque así es como nos llamábamos Carmen y los grupos de clientes, de Carmen y Ramiro. Y mirad qué pasada, ¿eh? La verdad es que da igual donde vayas, donde mires, está todo súper bonito. Bueno, mirad qué pedazo de parque, que hay un lago allí enorme, con playa y todo, luego lo enseño, que es planada. Bestial. Y vamos a un parque de perros allí gigante. Así que nada, así tengo a esta eufórica. ¡Corre, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Anda, gorda! ¡Fueguen, chicas! ¿Qué decís que Marta no puede más, eh? Esto es... ¿Cómo lo podemos definir? Pues aunque no lo creáis, estamos a 34 grados a las casi 7 de la tarde. Y estamos todos aquí en la sombrita, ¿eh? Mirad la sombrita. Y el sol. Es que hace calor, ¿eh? Barra abajo. Barra abajo. Chelsea. Aquí tenemos a Hans. Por aquí tenemos... Bien, ¿cómo llevas las patas, Conega? ¡Famacita! Pero quería estar ahí rodeado. Hola. ¡Uy! ¡Ey! Chamba. Chica, ¿cómo llevas las lenguas? Barra, chica. ¿Qué pasa? Chiquitito. Chiquitito. Bueno, el gato está por aquí. Por aquí tenemos a Chiara. ¡Se le ha caído! Y por aquí tenemos a Darlas. ¿Lo coge? ¡Proba ahora! ¿Eh? El atardecer. De locos. Pero... Bueno, estamos comiendo algunos frutos secos, ¿eh? Ahí ha ido. Nos vamos a ir a bañar al lago. Que hace mucha calor. ¡Déjate! ¡Ahora sí! Sí, 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 que tú puedes ver. Un alba muy bajo. Esta es la leche, mía, mía. Mira el catarrecer que tenemos aquí en el agua, ¿eh? ¿Qué dice, Pedro? ¡No lo haces, presidente! ¡No lo haces, presidente! ¡No lo haces! ¡Si lo haces, serás presidente! ¡Venga! ¡Lantala, lantala! ¡Tira, tira! ¡Sí, sí, sí, tira! ¡Defining my memories, the difference between you and me! ¡Lantala! 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 Bueno, pues desde aquí... Y te metes ahí en el lago glaciar... Y me toca deciros adiós esta mañana, que nos quedamos sin batería. Así que vamos a disfrutar un poquito sin cámaras. Y mañana nos vemos. ¡El etiño! ¡El etiño! ¡Vaya amanecer! ¡Guapo! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Hala! ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! Me gusta mucho esta cama en isla. ¡Es muy guay! ¡Dile papi! ¡Papi! ¡Queremos esta cama en isla! ¡En isla! ¡En isla! ¡Verdad! ¡Papi! Bueno, esta es una enna con cama en isla, siete y medio. ¡Mola! Baño, ducha, es integral. Por aquí cocina, nevera grande. Y lo de integral se nota. Cama arriba. Y nada, aquí viajan cuatro perros y cuatro adultos. ¡Ahí anda! ¿Qué estamos haciendo amigos? ¡Madre mía! ¡Qué cariñita, eh! ¡No! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡Hola, chica! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ja! 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 Es un área en Francia, en el lago CIR. Se llama Lac de Saint-Cir. Y bueno, es un área que está muy guay porque está aquí atrás justo el lago, que tienes acceso con la tarjeta y te puedes bañar. Tienes un montón de espacios si venís con perros. Tienes columpios, tienes un restaurante, hay un camping. Así que está fenomenal. Bueno, el área es sencillita, no tiene baños, no tiene duchas. Simplemente, pues eso, para pernoctar. Y bueno, mucha la noche guay. Unos poquitos de mosquitos, pero superados. Y ahora emprendemos rumbo a Disney. Así que no, os dejo alguna toma del área. Así que no, os dejo alguna toma del área. Bueno, creo que es la primera vez que Carmen va a mover la autocaravana. Y me ha pedido que la grave, o sea que quiere presión. Si conduce muy bien, pero tú sabes, las tonterías varias. Voy, espera, espera, que voy contigo. Aquí estamos con la operación vaciada. Ya hemos vaciado dos autocaravanas y quedan allí José y Jesús. ¡Gracias! 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 Bueno, venga. ¡Venga, venga! ¡Que ya! ¡Gracias! 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 Estamos aquí decidiendo cómo colocar las autocaravanas. Para tener los perros y que no molesten. Y aquí cada uno se les está ocurriendo una estrategia diferente de cómo colocarlo. Súper emocionante esto. ¿A que si, Sacha? ¿Qué le dices tú? ¿Te vas? Sacha, no quiere saber nada de nosotros. Bueno, pues ya hemos llegado y estamos viendo la zona de baños que no está mal, pero tampoco es una cosa. Sin más. Es algo que, bueno, si tienes una urgencia la puedes usar, pero ya está. Mira, yo no sé de qué grupo sois, pero yo soy de las que se baña y hace las cosas en la auto. Y si hay que vaciar dos veces, se vacía dos veces. Pero para algo tengo una autocaravana, si no me hubiera comprado un furgoneto. Es lo que toca. Bueno, ahí están. Parcadas. Esta sería la zona de baños y duchas. Y allí está el parque. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, pues mirad. Mañana es el día de entrar al parque. Hoy vamos a ir, pues, a ver toda la entrada y demás. Y os vamos a enseñar hasta aquí. Y el parque lo vamos a hacer todo en un vídeo, en un VLOG íntegro del parque, si queréis. Así que nada. Por aquí... Por aquí cerramos este vídeo. ¡Hasta el próximo! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.